¡Qué rollo de gente comienza! Yo soy Jorge del taller de los peces y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tuneame el Acuario. Y el día de hoy, uff, un episodio más que especial, porque sí señores, por fin, como lo están viendo aquí abajo en el título, hoy vamos a empezar a trabajar con tortugas, una especie con la que jamás habíamos tenido la oportunidad de trabajar. Sin embargo, han estado preguntando mucho y por fin un trabajo se concretó. Y sí, el día de hoy vamos a tunear a esas chuladas. ¡Vámonos! Pues lo primero, como ya saben, siempre es diseñar. En esta ocasión vamos a hacer un sump, o parte del trabajo más bien un sump, y estas pues van a ser las medidas que va a tener ese sump. Vemos que será de 42 centímetros de largo por 35 centímetros de alto, y en total va a tener 25 centímetros de fondo. Si bien es un espacio bastante reducido, no es imposible trabajar con él, sobre todo porque las tortugas, aunque son una especie muy sucia, pues no requieren una filtración tan avanzada en un principio. Lo ideal es tener más bien muy buenas etapas, como es una muy buena etapa mecánica y una muy buena etapa biológica. Algo que se nos ha olvidado muchas veces en el acuarismo, siempre por querer más buscamos otras cosas, en lugar de, pues, eficientar lo más básico, lo más sencillo, y en este caso es lo que vamos a hacer, ya que, pues, como les dije, contamos con poquito espacio. Teniendo en mente esas medidas, entonces lo que nos dio fue este diseño. Solamente vamos a tener una subida y una bajada, que va a ser subida en media y bajada en una pulgada. Aquí va a caer la bajada, va a subir el agua y va a pasar a través de todas estas etapas mecánicas. Aquí el usuario va a poder colocar, pues, diferentes esponjas con diferentes anchos de poro, desde la más gruesa o del poro más abierto hasta la más fina, es decir, el poro más cerradito. Entonces, obviamente aquí aparece como si fuera un sólido, sin embargo, van a ser etapas que se vayan quitando. Entonces, pasan por todas estas canastillas o más bien rejas y por abajo llega a la etapa de mi calentador. ¿Por qué tan largo? Porque muchos de los calentadores que hay disponibles en el mercado son de bastante largo. La verdad tiene una longitud muy, muy grande. Son largos, vaya. Y, pues, bueno, no había otra manera de ponerlo más que aquí. Van a decir, voy a estar tapando todo esto. Ahorita les cuento. Entonces, ya pasa por esta etapa que a la vez nos sirvió porque va a ser una etapa delgada. Recordemos que ahí es cuando le sacamos más provecho a nuestro calentador. Pasa por arriba, por a través de este corte que ven aquí y llega a mi etapa biológica, donde va a estar una canastilla con mi material biológico. Esto, entonces, nos dio para tener una trampa de burbujas estricta en la cual, pues, va a subir el agua. Va a pasar a través de esta etapa media que ven aquí y, pues, tal cual se van a tronar todas las burbujas y va a volver a pasar por debajo, como pueden observar aquí, y va a llegar a mi bomba de retorno. Obviamente, en la etapa mecánica ya también contamos con unas salidas de emergencia por si se llegan a saturar, pues, que el agua siga su curso. Y para este problema que les decía de esta división grande aquí, donde tal vez no se vea nada, les quiero enseñar ya el Zomp armado para que vean cómo lo solucionamos. Pero antes de mostrarles el Zomp ya armado, les quiero mostrar la paleta de colores que eligió el cliente, que tal cual fue gris y negro. Obviamente, la parte de enfrente va a ir con cristal o transparente, pero, pues, esta va a ser la paleta que van a ver en un momento ya con el Zomp armado. Y vean nada más, hablando del Zomp, agarramos al buen Arturín terminando de ponerle el vinil. Ya más o menos se dieron una idea, deje que termine y se los muestro. Pues, mientras él termina de trabajar, les voy mostrando que hoy vamos a trabajar con melamina, porque una de las mejoras que le vamos a hacer, además del Zomp, va a ser también un canopy, en donde, pues, va a tener dos funciones. La primera es, pues, obviamente, hacer como de campana, en donde se van a colocar los sockets para los focos, ya sea el UVB y el spot de calor, o los que él necesite usar, la verdad. No sé si vayan variando con respecto a la especie de tortugas, sin embargo, sé que para reptiles son esos. De ser necesario y ustedes necesiten más, pues, nos los piden y así lo vamos a fabricar. Pero en esta ocasión le vamos a poner dos. Les digo, esa va a ser la primera función de este canopy, y la otra es que no se salga la tortuga, porque ahora que vayamos a hacer esa instalación, van a conocer a la tortuga. Les voy a platicar al dueño qué tan especial es, y van a saber por qué es tan importante tener esto, y el porqué de las modificaciones que le vamos a hacer a su acuario. Entonces, pues, vamos a trabajar con melamina. Les voy a ir contando cómo se trabaja a un nivel todavía bajo, porque yo sé que muchos melamineros nos están viendo. Sin embargo, pues, lo voy a utilizar este video para también enseñarles a ustedes cómo pueden hacerlo en sus casas. Este tipo de melamina, tal cual, pues, es aglomerado, como pueden ver. Y, bueno, porque hay de dos tipos diferentes. Está este y también hay de MDF. Nosotros en esta ocasión vamos a usar este. Para cortarlo, yo les recomiendo que tengan una sierra muy buena, de más de 80 dientes, porque de lo contrario, déjenles enseño una tabla que no se cortó bien. Miren, esta es una que no salió bien. De lo contrario, vean cómo quedan las orillas. Quedan mordidas. Eso es a causa, pues, de una sierra normal. Entonces, si ustedes no tienen esta sierra, acérquense a un carpintero con una muy buena sierra. O muchas veces, en donde venden la melamina, ahí mismo les realizan los cortes. Y, pues, esto es para que les quede bonito. Como es el caso de esta otra tabla. Como ven, pues, no tiene ninguna de esas, pues, despostilladuras, por llamarlo así. Se ve bastante parejito. Y, pues, con esta es con la que vamos a trabajar. Si ustedes son observadores o ya han trabajado con melamina, se darán cuenta de que, pues, a la hora de cortarlo, el poro queda así. Vean, es poro bastante abierto. Hasta parece corcho. Sin embargo, pues, se tiene que lijar para lograr un poro, vean, ya más cerrado. De hecho, aquí ya puedo pasar mi dedo y no tengo ningún riesgo de astillarme. Vean qué bonito corre. Eso es porque le pasamos una lija. Ahorita les voy a enseñar cómo es ese proceso. Pues, para este trabajo me voy a ayudar de mi lijadora rotor vital. Que ya ha aparecido en videos anteriores. Sin embargo, les vuelvo a mostrar. Este es el modelo. La verdad es que me ha salido bastante buena. Tiene más de cinco años conmigo y solamente le he tenido que dar servicio una vez. Y eso fue hace aproximadamente un año. Es bastante, bastante aguantadora. Muy de batalla. Sin embargo, si ustedes no cuentan con una herramienta como esta, no importa. Pueden conseguir en la tlapalería de su casa algo como esto. Que, como pueden observar, pues, se trata de una tortuga. Así se llama. Es tortuga para lijar. Y lo único que tienen que hacer es comprar su lija normal, su papel lija. Cortarlo a la medida. Y se atura gracias a estos clavos que se ven aquí. Se prensa, se prensa del otro lado. Y ahora sí, podemos empezar a lijar de forma uniforme. Sin embargo, en este caso yo sí cuento con esta herramienta. Entonces la vamos a usar. Bien, pues, con eso es más que suficiente. Si pueden observar, el poro ya se ve mucho más cerrado. Y vean cómo puedo pasar mi mano. Se escucha lisito. Y no tengo ningún riesgo, les digo, de astillarme aquí. Aquí vean cómo se va atorando. Y pues sí, todavía están las astillas. El poro está muy grande. Y ahorita me van a preguntar, ¿para qué es este paso? Pero mientras, ya terminó el buen Arturín. Vean nada más. A ver, explícale. Yo les expliqué en dibujo. A ti explicarles, perdona, así. Bueno, aquí este es la bajada de una pulgada. Cae por aquí. Se revuelve todo. Pasa por esta etapa. Y va a empezar a caer por el sistema. Que es tipo lluvia. Exacto, eso me faltó decirles. Les tomé la inspiración del tipo lluvia. Sin embargo, no es totalmente así. Porque todo esto, pues ya está cubierto por agua. Sin embargo, pues sí conservamos esta idea de los centros abiertos. Por si se llegara a saturar. Ahora, ¿cómo quitamos estas? Ah, muy fácil. Estas fueron pensadas para que se quiten en diagonal. Ve, quita otra. Deja esa afuera y quita otra para que vean. Que es fácil. Vean qué bonita. Fácil en todas. Fácil, nada. De que, ay, estoy dándole vueltas. No, nada, vean. En corto, señores. Entonces ya pasa por todas esas etapas. Y en esta ocasión, como pueden ver aquí, este es cristal. No es gris porque, pues, no se veía nada. Y además que aquí va el calentador. Tiene un calentador que mide 33 centímetros. Vean, así está grandote. Entonces, con las dos medidas que les di, no cabía ni de lado a lado. Y así fue como resolvimos el tema que les había dicho hace rato. De que esta iba a ser una placa sólida. Y así vamos a tener vista por todo el SOMP. Ya que voy a poder ver directamente a mis esponjas, a mi calentador, mi sistema biológico, mi trampa de burbujas y todavía mi bomba. A ver, ponles la bomba para que lo vean. Vean nada más. Es otro bombón asesino. Bueno, enséñanos el modelo. Que en este caso se trata de una Ocean Aqua OC304 2000 litros hora. Más que suficiente para la pecera donde lo vamos a instalar. Y vean nada más. Como de que no va a caber, señores. Como de que no. Si desaparece que los hacemos a medida. Y qué más. Ahorita les falta ponerle algo más. Pero enséñales qué va a ir ahí arriba. Bueno, aquí arriba va a llevar esta tapa. Como en este SOMP al principio pensamos nada más ponerle la tapa donde va a caer el bullhead. Pero pues para que se vea mejor. Que sea completo. Y así poder utilizar una tapa. Y ya va a tapar todo. Y esta ranura. Sí, es más. Exacto. Sin el dedo. Vean, coincide con la conexión de la bomba. Entonces por aquí va a pasar la tubería. Se hizo así para no estar peleándonos en dónde va a quedar la tubería. Y también para qué. Para poderla quitar más. Vean, ¿cómo la quitarías? Nada más. Nos faltan unas manijas. Sele hacia adelante. Así. Tal cual. Entonces no tiene mayor problema. Y claro, también aquí están viendo su canastilla fabricada a medida para la media biológica. Siguiendo pues la paleta de colores en negro, cristal y gris. Ya le estaba metiendo mal, ¿vieron? Ahora sí, vamos con eso. Regresando al trabajo de la melamina. Pues sencillamente lijamos para lograr, como les dije, cerrar un poquito el poro. O lo que es igual dejar un poco más lisa esa superficie por donde pasó la sierra. Y es que nosotros vamos a utilizar chapa cinta o cubrecanto del que ya tiene goma, del que ya tiene pegamento. De hecho, si se ve por ahí, vean. Ese es el pegamento que se activa de una manera muy chistosa. Que es con calor. Hay máquinas que se especializan en este trabajo. Para allá vamos. Sin embargo, para empezar y pues para fines didácticos, lo podemos hacer con que yo, Selin. ¿Tú qué la tienes ahí? Vean nada más. Con un planchón loco. Así es. Una plancha viejita que tenemos por ahí. Pues esa es la que vamos a utilizar. Les digo, muchos melamineros lo van a ver y van a decir. ¡Ay, no! ¿Cómo puede ser? Si parece una herramienta. Pues sí, pero les digo, por algo se empieza. Y sirve para fines didácticos bastante bien. Así que así lo pueden hacer en sus casitas. Además, queda igual de bien. Para los fines que nosotros le hacemos, la verdad es que funciona y funciona muy bien. Como en la sección amarilla. Bien, pues ya con la plancha caliente, vamos a proceder a aplicar la chapa cinta. Yo siempre me ayudo de un poquito de cinta adhesiva. Puede ser masking tape. Puede ser cinta azul de pintor. Para dejarla en un lugar fijo. Y pues que me ayude un poco. Y tal cual, pues es ir pasando uniformemente la planchita, les digo, ya caliente. Para que vaya activando así el pegamento. Y luego, luego se van a dar cuenta cuando ya empiece a actuar el mismo. Cuando ya no se va a mover la cinta. De hecho, ahorita, vean, ahorita todavía está flojito. Sin embargo, voy a parar un poquito. Quiero que, vean, ya se empieza a pegar. Entonces, pues ya nada más es de dejarla quieta. Y entonces, seguir con otro lado. Sin embargo, pues les digo, hasta que ya esté bien, bien fija. Vamos a dejar de pasar la plancha. Eso sí, tienen que regular la temperatura. A manera de que no quemen. Porque si no, van a tener que estar haciendo pausas. Que también es algo recomendable, ¿no? Si es su primer trabajo, a lo mejor hacer esto, ¿no? En lugar de estar como planchando la ropa, haciendo pasada tras pasada. Y así nos la vamos a llevar en todos los cantos. Lo hago y ahorita regreso con ustedes. Bueno, antes les quería enseñar esto. No es que se vayan cortando la chapa cinta. Vean, nada más vamos haciendo dobleces. Entonces, con ayuda de la misma plancha, pues le damos la forma para que no se troce. Y seguimos haciendo, pues el mismo trabajo del primer canto, del primer filo. Y así nos la llevamos doblándola. Y el único corte que va a tener es, pues aquí, donde empezamos. Porque ahí también vamos a terminar. Aquí, donde ya les digo que se une el principio con el fin. Pues es donde ya vamos a hacer el corte. Yo me voy a ayudar de un exacto. Con mucho cuidado pueden usar ustedes también, pues unas tijeras. Lo que ustedes quieran, como ustedes se acomoden. Simplemente, pues es hacer un corte. Ahí está. Limpio. Y entonces terminar de unir así la cinta. Una vez que ya tienes todas tus tablitas enchapadas, como puedes observar. Pues te vas a dar cuenta de que hay a veces un pequeño sobrante. Y es que la chapa cinta se consigue en 16 milímetros. Mientras que la melamina se consigue en 15 milímetros. Eso quiere decir que, pues, nos va a sobrar un milímetro. Ya sea que, pues, lo recarguemos hacia una sola de las caras de nuestro trabajo. O, pues, que quede distribuido entre las dos caras. Y, pues, para quitar este remanente, este sobrante. Pues basta con que te ayudes con una cuchilla, un exacto. Como tú más te acomodes con un cúter, una espátula. Y otras personas también recomiendan hacerlo con lija. A mí no me gusta tanto con lija. Porque es muy fácil que te lleves más material del que necesitas. Y ve, va saliendo, pues, la tira completa del sobrante. Y así te lo llevas. Con mucho cuidado de no meterte de más. Y llevarte, entonces, un cacho de melamina. Como ven, ya tenemos todo, pues, enchapado. Ya tenemos todo cortado, limpiecito. Y ahora lo que sigue, ahora sí, es armar como tal el canopy. Y para eso, pues, nos vamos a ayudar de esto que ven acá. ¿Y qué vamos a utilizar, mi buen Arturo? Escuadras. Vean estas escuadritas que vienen en estos paquetitos de acá. ¿Qué más? Pistones. Pistones o gato. Le llaman también actuador lineal. Este es de gas. Que vienen así en estas presentaciones. Y además le vamos a poner, ¿qué mi buen Arturín? Una manija. Una manija. Vean, en color negro también para que sea muy bonito. Para todos aquellos que me pregunten, ¿en dónde se consigue todo esto? Lo pueden conseguir en cualquier tienda dedicada a la carpintería. O también en el Home Depot. He visto que los venden. Así como la chapa cinta. Sin embargo, en el Home Depot sí es muy escaso o muy disminuido la cantidad de colores que tienen ahí. Entonces, sí les recomiendo que vayan a una tienda de carpintería y ahí consigan esa chapa cinta. Entonces, pues, vamos a proceder, May. Pues, esto tal cual se logra, pues, simplemente poniendo pijas. No tiene mayor ciencia. Se ayudan de un taladrito, ponen todas las pijas que deben de ser. Y vean, queda, de hecho, se mueve todo el mueble. Queda bastante macizo. Ahora vamos a poner el actuador de gas. Bien, pues, ya llegamos a la casa del cliente. Y quiero que vean, pues, cómo está la pecera ahorita que vamos llegando. Pues, es como cualquier otra pecera para tortuga. Marco de aluminio, cristal de seis. Un silicón transparente. Y por dentro, esta es su zona seca. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, perforar, ponerle vinil. Y después empezar con la instalación de tubería. Porque, pues, obviamente, si le hicimos un sump, teníamos que hacerle tubería. Y, pues, bueno, como ya gastamos mayor parte del video en cómo hacer el canopy. Esto, que ya se lo saben, ya lo han visto en varios videos. Pues, se los voy a pasar rapidito. Y después regresamos ya para mostrarles cómo queda al final. Y explicarles y que ya lo vean en funcionamiento y todo. ¡Vámonos! Ahora sí, May. Aquí ya vemos el mueble del cliente desarmado. ¿Por qué? Porque el sump no cabe primero por la puerta, aunque lo desarmemos. Vea, ahí está la puerta desarmada. Y, aún así, no cabía. De hecho, desde un principio ya sabemos que iba a ser así. Mira, muéstrales. Preséntales el sump para que lo vean. Y digan, ay, a mí sí me hace que sí cabía por ahí. Porque ya sabes que siempre dicen. Entonces, vean cómo va a entrar. Sí, obviamente, guardamos tolerancias. Sin embargo, pues, si se dan cuenta, también cuenta con estos sobresalientes aquí. Y, vean. Pues, se apenitas. Aquí tenemos un sobrante, pero, pues, claro, claro que se ve bastante bien. Y, claro, que quedó bastante bien. De este lado vamos a aprovechar. Y ya está marcando para, ¿para qué? Para que en un futuro el cliente, a lo mejor, sí se decide por el autorrellenador. Ahí está, ya se lo pongamos de este lado. Y, pues, tal cual, nada más esté pasando de un lado a otro el agua. Y ya tenga todo este sistema, pues, jalando al 100. Vamos a darle. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la tubería. Y, como toda tubería, debe de llevar un rebozadero. En este caso, aunque no se trate de peces, que no se van a ir por las ranuras, sí tratamos de mantener un nivel estable en la pecera. Porque, si nosotros llegamos a dejar el tubo así pelón o con cualquier otra reja, recordemos que, pues, el sump no es tan grande. Entonces, si tenemos mucho retroceso, pues, sí se puede llegar a derramar. Entonces, lo que se llega a derramar con un rebozadero, pues, es lo mínimo que sube. Que hace como un centímetro de agua. Entonces, eso sí lo puede soportar el sump. Obviamente, ahorita también vamos a poner una check. Y ya se los muestro totalmente montado. Pero, mientras, vean, ya está el buen Arturín. ¿Qué haces? Pegando el rebozadero. ¿Cómo se pega? Vuelves a decir. Con silicón. Con silicón. Esta es una aplicación en donde el acrílico y el cristal sí pueden pegarse con silicón. Porque solamente están guardando posición. Solamente están haciendo de junta. Y, aparte de todo, tenemos la presión del agua. Haciendo presión contra el rebozadero. Que lo está presionando también, a su vez, contra el cristal. Entonces, en esos casos, sí es válido utilizar silicón. Pues, ya está terminado el trabajito. Ya, por fin, está en su lugar. Y bien fijo el rebozadero con el silicón. Los bullheads. También de este lado, pues, está la flauta. Esta se la pusimos en cédula 80 para que sea bastante, bastante estética. Y les quiero mostrar por la parte trasera cómo quedó la tubería. La que vende allá, que corresponde a la flauta. Pues, obviamente, es la subida. Está en media pulgada. Todo modular, como siempre. Gracias al uso de tuercas unión. Y, en esta ocasión, la válvula check quedó aquí. Ya la vieron. Es esta que está de este lado. Esa es la que va a evitar que se nos retorne más de lo debido el agua. Y que se nos desborde nuestro pequeño som. Ahora, para la bajada, pues, tubería de una pulgada. Recuerden, la relación de 2 a 1 siempre es eficiente. Con su respiradero, donde yo puedo, pues, regular, gracias a esta válvula, la cantidad de aire que ingresa al sistema. Y con ello lograr más o menos succión y más o menos ruido. Y también, pues, válvula de esfera para regular también la cantidad de agua que cae. Y con eso también regular un poquito el ruido. Y por la parte de abajo, pues, vean la caída también con su tuerca unión antes de caer al bullhead. Que la va a mantener totalmente fija. No hay tubería colgando. Ya saben que eso a nosotros no nos gusta. Ahora, vean lo perfecto que pasa la tubería por la ranura que le dejó Arturo a la tapa. Y, obviamente, como les dijimos, esta es una bomba sencilla que no es de control digital. Pues, tenemos que controlar con una válvula. Que la verdad es que no va a hacer falta por la tubería que seleccionamos. Sin embargo, pues, es bueno tenerla por si hay que hacer algunos ajustes finos. Ya saben, lo ideal es no forzar tanto, pues, la subida. En este caso, mi bomba para no estropearla antes de lo necesario o acortarle la vida útil. Y, pues, nada. Como ven, ya la están rellenando. Entonces, ya se acerca la hora de la verdad y mostrarles cómo funciona. Vamos para allá. Pues, este es el resultado final ya de todo este trabajo. Vean el canopy cómo quedó. Ya con el gato bien instalado. En próximos videos les vamos a enseñar todavía más paso a paso cómo hacer un canopy. Pero, vean, también aquí les pusimos disipadores de aluminio. Para que el calor de los focos y del socket, pues, no vaya a parar directamente hacia nuestra melamina. Ahí, si se dan cuenta, hay una separación entre la melamina y el disipador. Entonces, pues, lo hace todavía un poquito más seguro. Y, claro, el gato, pues, nos ayuda a que no se nos caiga sobre la cabeza. Entonces, simplemente llegas y cierras. Y, ¡san! Se acabó. Ahí está bastante bien oculta nuestra iluminación, nuestro UVB con una iluminación o un spot de calor. Aquí están los inquilinos. Y les voy a pasar al buen Arturín, que nos va a enseñar cómo es que quedó ya el SOMP. Mira, ábrele para que lo vayan viendo. Vean qué bonito se ve, qué oculto está todo. Y, sobre todo, me gustó que estoy, tal cual nada más ves, una entrada y una salida. O sea, a mí sí me gusta cómo se ven los que luego armamos con muchísimas válvulas ahí. Pero este también se ve bonito. A ver, ahora sí, enséñales cómo va trabajando y explícales cómo es su funcionamiento. Bueno, aquí tenemos la bajada de una pulgada. Aquí cae directo a la tuerca de unión. No puse aquí la válvula, que no cabe. Y eso tapa. Ahí tenemos la caída. Y pasa todas las esponjas. Y después pasa el calentador. El calentador se va a la canastilla de biológico, a la trampa de burbujas y a la bomba. Y como esa tampoco tiene el controlador, se le puso una válvula y ya. Vean cómo va pasando el flujo de la caída hacia las esponjas. Y vean el flujo que genera aquí arriba ya en la pecera. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero hay basurilla que está moviéndose desde el inicio de la pecera o el inicio del circuito, que es la flauta, hasta el rebosadero. Y pues les decía que el inquilino o los inquilinos que van a estar ocupando este bonito tortuguero, pues son muy especiales. Ahorita nos van a contar algo sobre ellos. Bien, pues este pequeñín que están viendo aquí, aunque no lo crean y se vea chiquitito, tiene ya bastantes añitos. Y ahorita pues su dueña nos va a platicar un poquito de él. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tienes con él? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué es lo particular que llama tanto la atención del chiqui? Ah, pues mira, chiqui me lo regaló una de mis amigas cuando yo estaba en la preparatoria. Y pues aproximadamente tiene ya ahorita casi 20 años. Es muy chistoso. Creíamos que se iba a morir desde que estaba así tan pequeñito. Pero pues mira, aquí lo tenemos. Y estábamos buscando que tuviera una mejor casita. Pasamos por muchísimas cosas, pero pues los encontramos a ustedes. Y también después me regalaron a Bartolita, que es la que está en la pecera. Y ambos son súper lindos, pero también súper traviesos. Se la pasan haciendo cada cosa en la pecera, que bueno, era un caos. Este cuando llegamos nos dijeron que parece perro, pero ¿por qué? Sí, porque pues cuando vivía con mis papás seguía a mi mamá. Y si tú lo ves, anda así atrás de la gente, no le da miedo. O sea, está acostumbrado a estar afuera de su pecera. Sí, también está acostumbrado a estar afuera de la pecera y pues te sigue. A veces se nos pierde aquí en la casa y se va abajo de la cama. Pero no le tiene miedo. Incluso tenemos una mascota, una perrita y pues también juega con ella. Y se avienta, la avienta y él vuelve a salir. Algo bien chistoso es que... Es algo muy chistoso. Yo veo que le hablan y va. Sí, también. Sí, sí le hablamos. Chiqui, ven. Mira, va siguiendo ahorita aquí a Arturo. De hecho, van siguiendo a Arturito. Pero no le da miedo, no sé cómo. Y a quien le llame la atención, porque me decías que más bien desde chiquito lo trataron así, ¿no? Sí, la verdad lo teníamos mucho tiempo, pues a veces afuera, luego en su pecerita. Pero pues se acostumbró a convivir con la gente. Hasta se iba de viaje, ¿no me estabas diciendo? Sí, una que otra vez se fue de viaje con nosotros. ¿Cómo lo traías de viaje? Le compré una cajita y ahí nos lo llevábamos en el coche y pues ya llegábamos al lugar. Y como estaba muy pequeño, pues lo volví a meter a su pecera pequeñita. Y por decir algún lugar que te acuerdas que la haya visitado. Veracruz. ¡Ah! Pues no fue cerca, está bastante lejos. Sí, fue bastante lejos. O sea, aparte de todo es tortuga turista. Sí, sí, mira. Vean qué bonito, qué chistoso. Sí, es muy chistoso. Y pues para que no estuviera solito, trajimos a Bartolita. Mira, ven Arturito, ahora sí, enséñales a Bartolita. Bueno, Bartolota, porque es mucho más grande que él. Ajá, me decías que este se quedó chiquito porque... Estaba en un lugar mucho más pequeño donde yo lo tenía. Ok. Y pues Bartolota llegó más pequeña y pues al momento... Ya, le tocaron las vacas gordas, ¿no? Ya, ya estuvo mucho mejor. Y vean nada más, ella ¿cuántos años tiene? Bartolota tiene cuatro años. Cuatro años, vean, ya volvieron a meter a Chiqui a su nuevo y más bien renovado tortuguero. Y pues bueno, ¿ustedes qué nos pueden decir del trabajo? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué se lo esperaban? ¿Se lo esperaban así? ¿Es totalmente diferente? Traemos una historia complicada con ellos porque pasamos por varias manos. Ajá. No necesariamente buenas, buenas experiencias. Ajá. Entonces empezamos a ver los videos en TikTok de ustedes y los empecé a seguir. Y en cuanto tuvimos oportunidad, pues los llamamos. La respuesta fue bastante rápida. Entonces este es el resultado de esfuerzo de bastante tiempo, ¿no? Eh, para que vean y luego dicen, ay, es que no contestan. No, pues nos agarran haciendo instalaciones. Ah, claro. Pero pues sí, sí, llegamos rápido, nos pusimos de acuerdo. Y del sistema, ¿qué les parece? O sea, ¿se esperaban algo así o no se imaginaban cómo iba a funcionar? Siempre pensé que lo mejor era un Zoom. Ajá. Con los que no cuentas, entonces al final del día el adaptarse y estar siempre al pendiente de las necesidades, pues está, estuvo muy chido. El servicio, la atención al cliente está chida. ¿Te gustó? ¿Y tú qué piensas? ¿Te imaginabas así el sistema de filtrado o no? No, la verdad no. Yo sí, digo, me envió algunos videos. Ahí también fue cuando los conocí. Pero ahorita que vimos todo, híjole, está súper padre. La verdad, felicidades, felicidades. No, pues felicidades a ustedes que ya tienen una pecera súper bien para sus tortugas. Y pues bueno, espero les haya gustado mucho este video. La verdad es que yo estoy muy contento con el resultado para hacer nuestra primer pecera de tortugas. Sí, es la primera, ¿verdad? Es nuestra primer pecera de tortugas. Quedó bastante, bastante bien. Ya saben también más o menos cómo armar un canopy, cómo es que sirve, para qué funciona y vean nada más. Qué bonito. Están bastante contentas las tortuguitas en su nuevo hogar. Y bueno, no me dejarán mentir. Está bastante bien equipado. Ya no les falta nada. Y a partir de aquí más bien es ir pues adicionando más y más equipo, más y más cosas para que ellos estén más a gusto todavía. Sin embargo, pues la verdad es que pocas veces he visto un tortuguero así. Siempre los vemos pues como vieron que llegamos y solamente en una pecera con un canister, con un filtro interno. Y pues bueno, ahora ya saben que sí se puede hacer algo así por sus tortuguitas. Y claro, siempre tenerlas mejor. Nos vemos en la próxima del taller de los peces. Bye.